Hola, soy Francis Deusa, creadora de Francis Teayuda. El tutorial de hoy lo estoy grabando en agosto del 2012. A día de hoy te voy a explicar lo que puedes hacer para controlar lo que se publica en tu biografía y con el etiquetado que te hace la gente. Nos vamos a la flecha esta de aquí y desde esta opción, configuración de la privacidad, nos venimos a biografía y etiquetado. ¿Por qué necesitamos controlar? Pues porque hay veces que no queremos que la gente nos haga spam o no queremos ser etiquetados indiscriminadamente o que la gente empiece a etiquetar nuestras fotos o nuestras publicaciones. Entonces, todo eso lo podemos controlar. Nos venimos aquí a editar la configuración y en editar la configuración, aquí donde pone ¿Quién puede publicar en tu biografía? Si pones amigos, todos tus amigos que quieran podrán publicar. Si pones nadie, se cierra y nadie absolutamente te puede publicar ni te puede hacer spam. Después, si queremos revisar las etiquetas que nos hacen, porque hay gente que te etiqueta indiscriminadamente en fotos que nada tienen que ver contigo y no quieres que aparezcan en tu muro o en tu biografía, porque mucha gente lo hace para promocionarse y para darse visibilidad. Entonces, si tú esto lo activas, aquí, desde aquí puedes activarlo o desactivarlo. Si tú esto lo activas, antes de que esa foto o esa publicación donde te han etiquetado se muestre en tu muro, tendrá que pasar por tu revisión. Si tú la aceptas, se publicará en tu muro. Si no la aceptas, no se publica. Pero el hecho de que tú no la aceptes no significa que la etiqueta la hayas eliminado. Puedes no aceptarla, no aparece en tu muro, pero continúa estando en la etiqueta y continúa publicándose en el muro de otras personas. Ahora, otra forma también sería revisar las etiquetas que agregan tus amigos a las publicaciones que haces en Facebook. Es decir, primero quiero que si alguien se etiqueta o etiqueta a otra persona, pues que Facebook me pregunte si quiero aceptar esa etiqueta. También se puede hacer activando o desactivando, desde aquí, activando o desactivando. De esta forma, cuando alguien agregue una etiqueta a una de tus publicaciones o fotos, siempre te pedirá que la revises. Y cuando apruebes una etiqueta, la persona etiquetada y sus amigos verán tu publicación. Vamos a ver un ejemplo. Tú recibirás en tu correo electrónico, yo tengo Gmail, en tu bandeja de entrada, vas a recibir la notificación de que cierta persona te ha pedido etiquetar la foto. Por ejemplo, aquí, Raúl Bataller pidió etiquetar tu foto en Facebook. Aquí vemos una nota de Facebook que dice, hola Francis, Raúl Bataller solicitó etiquetar tu foto. Como la foto es tuya, es necesario que apruebes esta solicitud. Y aquí te dice que para aprobar tengo que ir a mi foto. Me voy a mi foto. Y aquí Raúl Bataller me ha pedido dos personas. Entonces, aquí, etiquetas pendientes. Me dice Raúl Bataller etiquetó a José Antonio Cortés. Entonces, ¿yo puedo renunciar a que se etiquete o puedo aprobarlo? Pues vamos a aprobarlo. Vale. Ahora, la otra etiqueta pendiente. Raúl Bataller etiquetó a Raquel Argandoña. Y lo mismo. ¿Puedo decir que no y rehusar a la etiqueta o puedo decirle que sí? Como os he dicho antes, cada vez que se aprueba una etiqueta, la persona etiquetada y sus amigos van a ver la publicación en su muro. Ahora estoy en mi biografía. Si veo en mi biografía, me aparece registro de actividad. Esto es debido a que con todas las configuraciones, ahora nos dice que hay dos publicaciones pendientes de revisión. Y vamos a verlas. Aquí vemos que una persona, Raúl Díaz, ha etiquetado dos fotos mías. Y entonces, yo puedo decir desde aquí que las apruebo todas. O decir que anulo una. Por ejemplo, voy a descartar esta. Y esta, por ejemplo, la voy a aprobar. Vuelvo a repetir. Se pueden aprobar todas a la vez. Esta, por ejemplo, la apruebo. Y aparecerá en mi muro. Vamos a ver en el muro de mi biografía si aparece. Pues ya está aquí en el muro de mi biografía. La terminó de aprobar y está apareciendo. La que le he dicho que no, no tenemos constancia de ella. Y desde Francis te ayuda. Muchas gracias por estar escuchándome. Y un beso muy grande a todos. Hasta el próximo vídeo. Y un beso muy grande a todos.